El municipio de Atiquizaya está lleno de muchas tradiciones. Una familia se ha dedicado por tres generaciones en poner el tradicional nacimiento en este hogar, el cual ha sido elaborado por madre e hijo, quienes se encargan cada año de deleitar a los que les visitan con este nacimiento. Siempre entre los dos empezamos a pensar cómo es que vamos a elaborar el nacimiento. Yo siempre le he dicho a mi hijo que yo soy la que diseño en mi mente y él es el que hace realidad lo que yo pienso. Sí, pues claro, ella es la que se encarga de hacer las ideas de cómo se va a organizar cada año el nacimiento, innovando, metiendo cosas tradicionales sobre la elaboración de los nacimientos. Pero ella solamente da la idea y ya me encargo yo de elaborar lo que es todo lo que ven por acá, toda la puesta de varas, de acerrín y todas esas cosas ya me encargo yo. En este hogar atiquizayense es evidente el arduo trabajo realizado en este nacimiento, que a diferencia de otros, utilizan elementos del folclor salvadoreño, como el cipitillo, la ciguanaba, músicos, entre otros, que lo hacen completamente diferente y sobre todo muy atractivo. Yo empecé a poner el misterio en una esquinita porque no era ni muy amplio, pero empecé a comprar juguetillos, muñequitos para ponerle. Pero luego ustedes pueden ver que a medida que ha pasado el tiempo, pues el misterio se ha ido, el nacimiento engrandeciendo más, ¿verdad? Nosotros queremos mantener siempre esto folclórico para no perder nuestra identidad. Por eso es de que nos gusta siempre mantener lo tradicional, que son los muñecos de barro, el acerrín que siempre se ocupa, también la elaboración de ciertos muñecos de barro, pues que los hacemos acá en la casa. Esta familia no ha perdido la tradición del nacimiento y también es acompañado de diferentes actividades que realiza la filigresía católica durante el año, como el santo entierro, procesiones, entre otros. Entonces eso de compartir y de poder decirles, sí, fíjese que nosotros lo hacemos, porque recordamos el nacimiento de Dios, eso da a entender de que somos una familia católica. La familia Romero al continuar con esta tradición reconoce que en sus corazones nace quien de manera humilde, rodeado de animales, su familia, ángeles, entre otros, es el hijo de Dios, y que en cada año su vida se llena de muchas bendiciones. En Atikizaya con imágenes de Jonathan Guerra, este es un informe de Edgar García para Punto Noticias.